Música Música Cada día te acercas más a mi vida Cada día me acerco más a tu vida Cada día se encierra más mi herida Y se olvidan lentamente con tu amor Las penas mirar Cada día te quiero más Cada día te siento más Más mi vida Música Cada día te quiero más Cada noche, cada amanecer Te quiero más Es muy albur de la locura Esto no es una aventura Es un amor de verdad Cada día te quiero más Más mi vida 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 Cada día te quiero más, cada día te siento más Más vida Muchísimas gracias, soy muy amable, gracias El Chago Alvarado, de clase Aleluya, buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video